Dos robos de cable en Pérez Celedón y uno en Buenos Aires de Punta Arenas se registraron esta semana. Se trata de cable que por dentro lleva cobre, material que es fundido por los delincuentes para venderlo en el mercado negro. Estas imágenes dejan en evidencia cómo usan escaleras hechizas para cometer el delito, provocando grandes pérdidas económicas y afectación a los usuarios. Han venido incrementando los incidentes aquí en la zona. Hemos tenido ya un evento en General Viejo, en el Rosario Pacuar, en el lado de Cañas, Buenos Aires. Y entonces sí nos han afectado bastante porque además de que eso genera un costo para la institución, la mayor problemática es la interrupción de los servicios a comunidades enteras. Este jueves, las autoridades del Instituto Costarricense de Electricidad colocaron la denuncia ante el OIJ en Pérez Celedón. Los golpes de esta semana por parte de los robacables fueron millonarios. En dos denuncias que interpusimos esta mañana en el OIJ, los daños ascendían a los 10 millones de colones. Es bastante caro porque el material hay que reponerlo y todo lo que eso conlleva, las horas hombre, sin tomar en cuenta lo que deja percibir la institución y lo más grave que consideramos nosotros, el quedar incomunicado. Una comunidad incomunicada no puede hacer una llamada importante, otra situación de emergencia, por ejemplo. Todo indicaría que por la forma de operar se trataría de crimen organizado, que en la mayoría de ocasiones trabaja en horas de la noche. Primero que todo es gente que conoce, porque el subirse a un poste, el subirse a un poste a extraer cable telefónico, es gente que tiene algún conocimiento y también de a dónde llevo ese cable. Yo no puedo llevar ese cable o el que se roba ese cable más bien no puede llevarlo a cualquier lugar. Tiene que haber ya un centro de acopio que tienen ellos para rejuntar todo ese cable y así poder lucrar de mala forma con el mismo. En el Instituto Costarricense de Electricidad piden a la población denunciar cualquier actividad sospechosa en torno al robo de cable que se produzca en las comunidades del Cantón y otros puntos de la zona sur. Toda la población aquí nos ayude. Esto es un caso, esto es una situación que nos atañe a todos, a todo el Cantón, a cada persona que tiene un servicio y aunque no lo tengan, eso es un daño al Estado y claro que sí, hay que denunciar al 911. Hay una normativa de toda empresa que esté realizando labores en postería, en postería de tendido eléctrico o telefónico, tiene que estar identificada con qué, con el nombre de la empresa, con rótulos en sus carros y generalmente estos amigos de lo ajeno no lo andan así y generalmente también aprovechan los sitios que son más solitarios para cometer este tipo de fechorías, que es lo que nos está haciendo bastante daño como institución y como cantón en general. Además del 911, usted puede denunciar el robo de cable que es un delito al 80423762.